Hola, ¿quién habla? Melis, quisiera hablar contigo. Por favor, ¿puedo ir ahora mismo? No quiero que vengas. Ya me causaste muchos problemas. Pero sabes bien por qué lo hice. Lo sé, pero entiende que eso no justifica tus acciones, Kadir. Melis, hablemos de esto en persona. Por favor, ¿eh? La verdad, no estoy de humor. Además, mi abuela tuvo una emergencia ayer. ¿Qué dices? ¿Hay algo que pueda hacer por ella? No, gracias. Ya regresó a casa. Ni siquiera quiere que nos quedemos con ella, ¿entiendes? Ella quiere que sigamos con nuestras vidas. La verdad, no tengo ánimos de hacer ninguna cosa. Entiendo. Espero que se mejore pronto. Para hacerte sincero, no me siento nada cómodo. Necesito hablar contigo en persona. Deja que vaya a buscarte. Bien, de acuerdo. Te espero aquí, entonces. Está bien, perfecto. Ya salgo para allá. Está bien. Jalil. Jalil, estoy saliendo. Encárgate del taller. Estás enojada conmigo porque no confío en ti, ¿cierto? Bueno, creo que deberías confiar en las personas que quieres. Pensé que era una de ellas. Bueno, o sea, quiero decir que me refiero a los amigos y a los compañeros también. Sí, entiendo. Lo dudo. Es que cuando tú te aferras a alguien, tienes mucho miedo de perder a esa persona. Y viví eso con varios que vinieron a mi vida y ya no están más. Melis, no me iré a ningún lado. No quise decir eso. Solo quería desahogarme. ¿Y a qué te refieres, eh? Somos amigos, o al menos creo que soy tu amiga, ¿no? A veces me preocupo por ti y ya sabes. Pero, ¿qué te preocupa? Bueno, ser abandonada por alguien a quien yo quiero mucho. Pero, eso me preocupa. A eso es a lo que yo me refería. Tengo un pequeño regalo en el asiento de atrás. ¿Quieres verlo? ¿Qué es? Bueno, es para que tus miedos se vayan. ¡Ay, qué ternura! Muchas gracias. ¡Ay, Kadir! Pero ya no le tengo miedo a los perritos. Es verdad. Pero sí te dan miedo los perros grandes, así que tal vez podríamos empezar con uno que sea pequeñito. ¿Qué dices? Me encantó. Melis, ya que conozco tus miedos, quiero que sepas que no soy tan diferente a ti. Pero yo no huyo solo por tener miedo. Por cierto, vamos a vencer otro de tus temores. ¿Estás lista? ¿Qué son las cucarachas? Me encantó. Me encantó. Gracias por ver el video.